El 27 de junio en Venezuela se celebra el Día del Periodista como una oportunidad para rendir homenaje a todos los comunicadores sociales, así como para reconocer el destacado trabajo en pro de la veracidad y la libertad de expresión. El Día del Periodista tiene su origen en recuerdo del día en que se imprimió el primer ejemplar del periódico Correo del Orinoco, fundado por el libertador Simón Bolívar el 27 de junio de 1818. Tras una propuesta realizada por el periodista Guillermo García Ponce en 1965 ante la Cuarta Convención Nacional de la Asociación Venezolana de Periodistas propuso el 27 de junio como el Día del Periodista para conmemorar el aniversario de la primera edición de El Correo del Orinoco, fundado por el libertador Simón Bolívar. Antes de esta decisión, el 24 de octubre se celebraba el Día del Periodista. El motivo era por la fecha donde inició la prensa escrita en Venezuela con la primera edición de La Gaceta de Caracas en el año 1080. Sin embargo, en el año 1994, la Ley del Ejercicio del Periodismo en Venezuela oficializó que el Día del Periodista se celebraría cada 27 de junio en conmemoración al nacimiento del Correo del Orinoco. Hoy también conmemoramos la labor del pionero del periodismo en Venezuela, don Mariano Kosowski, quien en 1947 llegó a Venezuela. Ese año llegó a Barquisimeto y su fascinación por la provincia lo lleva a realizar los primeros noticieros regionales del país. En 1949 produce el noticiero Lara, donde recogía el acontecer del Estado. Gran parte de su trabajo lo desarrolló para la televisora nacional Canal 5 en una primera época, para luego, al fundarse Radio Caracas Televisión, desempeñarse como primer corresponsal de la televisión venezolana en la provincia. En 1954 obtuvo la nacionalidad venezolana. Para 1967 se convierte en el más importante productor audiovisual de Venezuela y el primer servicio de prensa en el interior del país para televisión, iniciando esta experiencia con actualidades Terepaima, dedicada a Centro Occidente. Hacia 1975, su empresa Producciones Mariano o Compañía Anónima, asociada a Corabén, comienza a coproducir programas que marcaron hito en la televisión venezolana como Alerta, Dimensión Humana y Venezuela Vibra. En 1977, mientras filmaba un incendio forestal en Mérida, muere en un accidente aéreo su hijo Santiago, fotógrafo y camarógrafo profesional y estudiante del último año de ingeniería forestal de la ULA, tragedia que lo marcó hondamente. En 1978, siendo jefe de corresponsales de RCTV y junto a su hijo Jorge Kosowski, organizan y desarrollan el primer sistema de microondas dedicado al envío de noticias y material audiovisual desde todas las regiones del país hacia Caracas, convirtiéndose en pioneros de esta tecnología en Latinoamérica. Años más tarde fue precursor al unir audiovisualmente a Venezuela a través de una cadena de televisoras regionales. Fundó la Asociación Venezolana de Periodistas en su capítulo Centro Occidental y creó la primera y más importante red de corresponsalías en el territorio nacional, la cual prestó sus servicios durante muchos años a Radio Caracas Televisión. Catalogado por una personalidad de temple, le llegó el momento del gran reto, su propia televisora, una acción que le costó mucho por no ser político ni tener influencia sobre las instituciones encargadas de otorgar los permisos. Pero tras mucho batallar, finalmente obtuvo la concesión para su televisora Promar TV, organización que en el 2001 recibió el Premio Nacional de Periodismo Mención Especial por su excelente señal y esfuerzo realizado en el tratamiento de la información. Su gran sueño de un canal informativo se vio cristalizado al crear Promar TV, empresa pionera de la televisión regional y referencia informativa y tecnológica en el país. Casa televisiva que sigue impulsando el libre ejercicio periodístico y que se ha posicionado como uno de los más importantes del país, demostrando no sólo por los premios y numerosos reconocimientos, sino por la aceptación y el afecto expresado por todos los televidentes de Lara, Portuguesa, Yaracuy y Varinas. Hoy la familia Promar TV felicita una vez más a todos los periodistas en su día. Vanesus Categui, Noticiero Promar.